Hola, en esta oportunidad vengo a hablarles de Aire. Aire es pura volatilidad. Es una reunión de emociones de una juventud cada vez más apresurada y adicta. Adicta a los momentos, a la aprobación, tanto en las redes sociales como en las calles. Unas calles que son habitualmente bastante agresivas con los jóvenes. Como creador, quiero postular la tesis de la colisión humana por miles de mentes voraces y producto del bombardeo cultural que les dice qué hacer y cómo ser. Es una especie de extraña evolución a la que estamos sometidos y que plantea que en este proceso de vivir a tope, la juventud tendría que darse cuenta que el ser humano es una especie en vía de extinción por ese ritmo tan acelerado con el que se coexiste ahora. Es por esto que acuño el tagline, el miserable afán de sentirse vivo, de vivir la vida. Con esa premisa pretendo abordar el juego de la multitrama, con Luna como hilo conductor, una joven introvertida de 18 años que nos va a ayudar a tejer una narrativa coral, interactuando con distintos conflictos de quienes la acompañan en esta travesía. Amigos que ha conseguido durante su desarrollo humano y con los que se ha relacionado desde su adolescencia con chicos ya muy contemporáneos, chicos de su edad y otros jóvenes más adultos, aunque no por ser adultos, son los más experimentados. Todos ellos finalmente son pequeñas porciones de distintas tribus urbanas con identidades particulares establecidas durante mucho tiempo en esta ciudad, pero donde todas estas mentes finalmente encuentran cabida. Aire es una reflexión sobre una juventud etérea, una pila de muchachos que tiene que hacer frente a los ires y venires de la vida, sin guías muy claras, pero sobre todo encarar las consecuencias de sus decisiones, adicciones, sexo, violencia, dilemas de identidad, complejos, el internet, amores y odios, finalmente ese proceso de seguir creciendo, seguir madurando. Me la juego esta vez por un cine orgánico, bueno, con el fin de plasmar cada paso con una estética muy al estilo documental, lejos de los grandes montajes y en donde puedan prevalecer las actuaciones. Para así también optimizar los tiempos de montaje, para cada escena y avanzar en un trabajo riguroso en la representación de todos estos conflictos. Para Aire tiene como referentes muy interesantes dos series de HBO muy recientes, que son Betty y Euphoria, y como referencias estéticas y métodos de realización y estilo son los hermanos de Ardenet y algunos lineamientos del Dogua 95, aludiendo a un cine realista que me gusta muchísimo. Las historias ocurren a diario, en la calle, en todas las esferas, emplazar la cámara allí, trabajar juiciosamente para que los actores olviden que ella está mirándolos, es algo emocionante. Desde la dirección también planteo, pues una dirección coral, donde distintas miradas, aunadas a la premisa principal, estoy seguro que van a enriquecer con un lenguaje variopinto la narrativa de esta serie. Muchísimas gracias. Bueno, Aire nos muestra una adolescencia contemporánea, de cómo nace una cotidianidad de los jóvenes desde diferentes miradas, y de cómo un mundo constantemente cambiante arrastra a la vez una división, una guerra eterna, donde o se compite o se adapta. Aquí se contarán hechos reales de lo que hoy enfrentan las nuevas juventudes, arrastrando los problemas a los que nos enfrentamos todos, pero mostrando también nuevos hechos y panoramas, principalmente en temáticas sexuales, la identidad, las adicciones, la promoción y la conectividad. El coral que propone la serie Bajo un hilo conductor es bastante interesante, ya que podría abordar un sinfín de temáticas a las que se enfrenta una juventud en su afán de adaptarse y a su vez todo lo que esto puede conllevar. Bueno, desde punto 8 encontramos un potencial muy claro en Aire, ya que la temática o las semáticas que aborda son actuales, son concisas, importantes de contar en una sociedad que necesita cada vez más atención y prevención. Punto 8 aportará entonces un 50% entre infraestructura, equipos, estudio y un equipo profesional bastante consolidado. Además, buscamos alianzas estratégicas y participación en diferentes mercados audiovisuales para la consecución de este. En este punto también estamos en búsqueda de coproducciones que permitan acompañar el proyecto desde cualquier parte del mundo, ya que es una temática universal y tiene un punto de encuentro inclusive desde diferentes realidades. Muchas gracias. 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 Gracias.